Miren, yo quise aprovechar esta visita a Mérida para reunirme con ustedes para, como les dije, intercambiar puntos de vista, intentar resolver asuntos que le duelen a Yucatán, añejos, que le duelen a Yucatán, y además, y se los digo con toda franqueza, y con eso quiero iniciar mi intervención. Bueno, alguien me dijo por ahí que eran tiempos del sur, del sureste del país, y sí, efectivamente, van a seguir soplando favorables los vientos para el sur, es la hora de Yucatán. Y esta mañana yo vine aquí porque hace algunos días el gobernador Mauricio Vila le planteó al presidente de la República un proyecto que en honor a la verdad le ha venido planteando en los últimos cuatro años. Ese proyecto, pues es la tan anhelada ampliación del puerto de progreso. Y el presidente le dijo, porque ese proyecto, y he de decirles, tuvo en el 2020 un presupuesto aprobado de cuatro mil millones de pesos aproximadamente. Como por ahí de febrero o marzo del 2020, pues Mauricio se le informó que no iba a ser posible, como se tomó la decisión de destinar los recursos para la finalización del Tren Maya, pues se retiraron esos tres proyectos. Se está trabajando ya en los del proyecto del norte, la construcción de la aduana de Nuevo Laredo ya va bastante avanzada, lo mismo que el libramiento en Nogales, la garita, nueva garita de la mesa de Otay que les comenté, el libramiento en Tijuana y alguna otra obra de ellos. Entonces, pues se quedó trunco una vez más y nosotros pensaríamos que ya no iba a ser el sexenio de la modernización del puerto de Coba Progreso. Pero tienen un gobernador más terco que cualquier tabasqueño, y aquí hay varios que nos acompañan. Nosotros tenemos fama de terco, pero Mauricio nos ganó. Y entonces, Mauricio encontró una manera. Primero le planteó al presidente de la República que se le cedieran los derechos que la federación tiene sobre los puertos, específicamente sobre el puerto de Progreso, cosa que ya se concretizó, ya firmaron el acuerdo, la Secretaría de Marina que detentaba los derechos, el gobierno del Estado de Yucatán y la Sipona, que es la administración portuaria. Luego entonces, el primer paso ya estaba dado. El segundo paso, que es desde luego el más importante, pues se trataba de ir a conseguir recursos por el orden de los 3.100 millones de pesos aproximadamente. No hay fondos ahora en el gobierno federal para financiar un proyecto de esta magnitud. Tampoco, en honor a la verdad, pues lo dispone el gobierno del Estado. Y entonces, Mauricio le planteó al presidente la posibilidad de ir en la búsqueda de un crédito a banca comercial por 3.063 millones de pesos. El presidente le dijo que sí, que estaba de acuerdo, y le pidió que me buscara para que trabajáramos con las autoridades hacendarias y si se le diera la calificación a Yucatán como Estado de Semáforo Verde, esto es que podría iniciar el trámite de la contratación de un empréstito. Y lo segundo, y es lo más importante, para que pudiésemos hablar con los legisladores locales, explicarles en qué consistía el proyecto y que más allá de las diferencias ideológicas o políticas, pues los legisladores apoyaran, y aquí está la licenciada Jazmín que estuvo presente esta mañana, apoyaran para que de manera unánime, pues pudiese accederse a ese crédito y diese inicio ya la construcción del tan alelado sueño. Yo me comprometí con el gobernador Vila de estar esta mañana, nos reunimos con la totalidad de los integrantes del Congreso local, de todas las fracciones, hubo, bueno, solamente una compañera no pudo asistir porque parece que tenía COVID, pero son 25 los diputados, 24 estaban presentes y yo primero pues he de reconocerle a todos que hubo unanimidad, pero se va a presentar, entiendo, el fin de semana y la semana próxima ya estará autorizado el empréstito por 3 mil 63 millones de pesos y en dos meses, en septiembre, debe de iniciar, en septiembre debe de iniciar ya finalmente la construcción de la ampliación del muelle del puerto de Progreso. Si de por sí ya los yucatecos presumían que Progreso tenía el muelle más largo del mundo, pues ahora quién se lo va a acabar, pues ya no. Es una inversión que lleva implícita no nada más la ampliación del muelle, sino el aumento del calado, entiendo que el calado ahora es de 9.6 metros, se va a dragar para aumentarlo a 12, 13 metros, y que haya posibilidad de que ahora sí lleguen cruceros con más de 2 mil visitantes, que pueda aumentar el tonelaje de los barcos que transporten mercancía, gasolinas, petrolíferos, bueno, lo que ustedes saben que está ahí en progreso, y que finalmente haya una ruta de conexión con el gran mercado mundial que lo representa la costa este de los Estados Unidos. Ese es el atractivo comercial de los Estados Unidos, con un agregado. Primero, decirles que es una realidad, ya que inicia, yo creo que antes de un mes, la construcción del viaducto, que es una especie de libramiento de progreso, esa es una inversión que el gobierno federal y el gobierno estatal convinieron que fuera de la iniciativa privada, será Grupo ICA quien va a iniciar ya la construcción de ese libramiento, que va a ser un viaducto como un segundo piso, para que no haya lentitud en la movilidad ahí en progreso. Y se está planteando que finalmente el puerto de progreso concretice un añejo sueño, que es unir al Pacífico con el Golfo de México. Esto es que al descargar un barco proveniente de China o del Oriente, en Salina Cruz, pueda transportarse por el ferrocarril del transísmico y conectarse ya con el ferrocarril del sureste para llegar a un punto de entrada que pudiese ser Palenque o incluso Escárcega, y traer la carga ya de manera directa al puerto de progreso. Y en adicional, el gobernador ha planteado, y yo me comprometí también en la tramitología con él, que un terreno que originalmente estaba destinado para que allí se construyera o se desarrollara la zona económica especial en el gobierno específicamente del presidente Peña Nieto, ese terreno fue objeto de una reversión cuando se suspendió el proyecto de las zonas económicas especiales, se revirtió la propiedad a favor del gobierno del Estado, y ahí Mauricio está planteando el desarrollo de algo que se llama el polo de bienestar. Esto es una serie de inversiones con bodegas, con zonas industriales que permitan una integración plena de Yucatán y de la zona de progreso, pues prácticamente con la península y con todo el país. El planteamiento que el gobernador nos hace o nos hizo esta mañana es que tuviese las mismas facilidades fiscales que las que se le están otorgando al desarrollo del transísmico en la zona de Oaxaca. Nosotros no le vemos ningún problema. Ya alguien me comentó en una reunión anterior a esta, creo que fue Beatriz, que sí ya hay una preautorización de la Secretaría de Hacienda. No tengo muy claro de qué área de la Secretaría de Hacienda, pero es un compromiso de que antes de 15 días lo que tengamos que hacer lo vamos a agilizar para que pueda detonarse ya finalmente a la par de la ampliación del puerto, el polo de bienestar que terminaría pues por integrar toda la movilidad ahí del puerto de progreso. Pues yo le diría que hay un gobierno federal comprometido con Yucatán. Tienen más inversión federal ustedes que nosotros los tabasqueños y eso que nosotros nos apreciamos de ser la patria chica del presidente. Pero pues es un reconocimiento a la entrega, al talento, a la dedicación del pueblo yucateco. Esta mañana cuando hablábamos con los diputados, y es cierto, me decía es que ¿cómo se llama el diputado del PRI que trabajó con Cervera, diputada? Gaspar, me decía Gaspar, es que Cervera fue el que consiguió todo esto porque el puerto de altura fue un sueño de Cervera, pues efectivamente fue el hombre en su época, pero sin la continuidad que le dieron los sucesivos gobiernos a lo del puerto, a lo de la seguridad, pues no estuviera la sociedad yucateca como está ahora. Yo vengo aquí a reiterarles la instrucción del presidente, la disposición del gobierno federal para trabajar muy de la mano, no nada más que un Mauricio, que el gobernador y el presidente trabajan bien de manera coordinada. No hay tema en el que no estemos muy al pendiente, tema que ocupe o preocupe a Yucatán y a la región, en el cual Mauricio y el presidente corten comunicación. La relación es excelente y eso pues tiene que traducirse desde luego más allá de lo personal en un trabajo institucional que sea en beneficio de Yucatán.